Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Aquí estamos un día más con todos ustedes en el programa Ferrolanas de hoy. Bueno, pues como ya saben, con una nueva Ferrolana que queremos presentarle en esta ocasión es Amalia López, una joven que seguramente conocerán ustedes porque ha estado vinculada directamente a la ciudad de Ferrol, ha trabajado en una importante entidad financiera y ahora, bueno, pues ha tenido que desarrollar su trabajo o está desarrollando su trabajo en esa misma entidad financiera, pero en el vecino municipio de Fene. Con ella vamos a hablar de la importancia hoy en día, bueno, de que una mujer joven pueda compaginar la responsabilidad familiar con el trabajo diariamente, en este caso en una entidad financiera. Buenas noches, Amalia. Buenas noches. Bueno, antes de nada, ¿me vas a permitir que te trate de tú? Sí, por favor, sí, por favor, lo agradeceré. Porque las dos somos jóvenes y más o menos con la misma edad, así que seguro que será más fluida y más cómoda. Bueno, Amalia, donde la ven seguramente las chicas jóvenes de nuestra generación y también los mayores que han pasado por esa entidad financiera la van a conocer, ha estudiado en el Colegio Cristo Rey, muy cerquita de los estudios de la televisión de Ferrol y bueno, después de, como todos hemos estudiado EGB de nuestra generación, porque ahora ya no sé si son bachillernos o si es la ESO. Yo tampoco, yo no lo controlo. Amalia decide, bueno, pues como todo el mundo de nuestra generación, o casi todo el mundo, pues estudiar en la universidad, ciencias económicas. ¿Sabía desde pequeña más o menos que su vida laboral en el futuro o su carrera, su vocación estaba relacionada con los números, Amalia? La verdad es que no. No considero que mi carrera sea algo tan vocacional como puede ser la medicina o ejercer de profesor, pero sí que es cierto que tenía muy claro que me gustaban los números y me gustaba aunar el trato con las personas con los números y el banco en ese aspecto me ha permitido unir esas dos facetas. Bueno, para estudiar esta carrera, te marchas de Ferrol a la Universidad de Navarra. ¿Cómo fueron aquellos años? Pues separada, ¿no? Porque los que hemos tenido la oportunidad de poder estudiar, pues en Santiago o en Coruña, estamos más cerquita, ¿no? Y aún podíamos venir los fines de semana. Sí, sí que es cierto, pero a mí me dio mucha autonomía, me dio cierta madurez a la hora de separarme de mis padres. Los veía cada tres meses porque no me permitía la distancia venir y ir mucho más a menudo. Y sí que lo considero algo fundamental a la hora de madurar, de formarme. Para mí fue un paso importante. Bueno, tras la formación universitaria, ¿regresas a Ferrol? Directamente no regreso a Ferrol. Paro en Vigo, acabo allí mi formación, estoy un año de prácticas en una empresa de telecomunicaciones y a partir de ahí sí que me vengo a Ferrol, a la zona de Ferrol Terra. Empiezo en el BBVA a trabajar en un puesto de caja en Aspontes. A partir de ahí me dirijo a Ponte de Eume y después a Ferrol, donde estoy como gestora comercial y dos años como asesora financiera en Plaza de Callao. Y ahora ya llevo seis años en FENEM. O sea que conoces a muchos vecinos de la comarca, desde Aspontes hasta Ponte de Eume. Unos cuantos, más bien me conocen a mí que yo a ellos porque yo soy muy despistada, sí. Bueno, pero ese trato directo, Amalia, con el cliente, supongo que muchas veces, más en esta situación de crisis, cuando una familia va junto de un asesor financiero, pues expone su caso y dice, esta es mi situación laboral, yo tengo esta nómina, cómo puedo hacer. Muchas veces es un asesoramiento muy personal, ¿no? Muy personal, muy personal. Intentamos, bueno, ahora en concreto en FENEM, bueno, estamos viviendo una época de crisis, FENEM, Ferrol, no se libran de esta situación, estamos muy afectados por la crisis del Naval, pero sí que es cierto que se llevaron políticas de riesgos muy sanas y ahora no nos está repercutiendo tanto. Y los casos en los que nos encontramos, si intentamos darles soluciones, de manera que, bueno, te vas a casa con la conciencia del trabajo bien hecho, la gente, además, bueno, intentamos asesorarles y darles respuesta a sus necesidades, tanto de activo como de pasivo. Y a nivel oficina, yo como directora, intento fomentar el desarrollo profesional de mis colaboradores. Tenemos carteras de clientes con necesidades más específicas, intentamos contestar a sus necesidades y dar solución a sus problemas. Bueno, de todos estos años en los que has estado trabajando con distintas responsabilidades, ¿hay alguna en la que te hayas llenado más, que hayas dicho, bueno, me encuentro más cómoda en esta situación? Hombre, yo me encuentro muy cómoda en la situación actual. Conozco mucho, llevo seis años en la oficina, conozco a la gente de la plaza, se hace el trato muy cercano, ya conoces a la gente, conoces su situación personal, y eso me llena y me siento realmente plena en mi trabajo. Bueno, cuando Amalia regresa a Ferrol para seguir e iniciar su carrera ya en el ámbito laboral, bueno, pues aparece y llega el primero de sus hijos, que tiene seis años. Sí. Bueno, ¿y cómo fue en ese momento? Porque más o menos yo creo que coincide cuando te vas para la oficina de FENE, ¿no? Efectivamente, yo me incorporo a la oficina de FENE en enero de 2007 y en noviembre llega mi primer hijo Marcos. En ese momento mi grado de responsabilidad era superior al de mi marido, así lo hablamos entre los dos, y decidimos compaginar la baja de maternidad entre los dos. Él disfruta de tres meses y yo uno. A los seis meses me quedo embalazada de las gemelas. Doy a luz y en ese momento sí que decido tomar yo los cuatro meses de maternidad, el banco en ese aspecto, la verdad es que tiene una mentalidad muy abierta y nos da muchas facilidades a la hora de respetar nuestras decisiones particulares. El banco en este momento tiene una inquietud muy importante en el tema de conciliación y sí nos favorece compaginar tanto el ámbito personal como el profesional, facilitándonos la flexibilidad de horarios. En primer lugar, en el ámbito de la familia, hay muy pocas parejas que a lo mejor la mujer decida coger solamente un mes y el marido tres, porque normalmente lo vemos en la realidad. Aunque hemos avanzado mucho, que hemos conseguido mucho las mujeres en las últimas décadas, o en los últimos años, siempre solemos coger nosotros la baja de maternidad. Sí, yo creo que aquí el principal problema es que hay una cultura social donde a la mujer se nos pone la mochila toda la responsabilidad del trabajo, de la casa, de los niños, y yo creo que en ese aspecto tenemos que ir dando pequeños pasos porque las decisiones de formar una familia no son unilaterales, son de dos personas y las dos partes deben de colaborar al 50%. Eso todavía quedan muchos pasos por dar, aunque efectivamente los pasos se van dando poquito a poco y las empresas deben de fomentar, como se están fomentando desde la mía en particular, esa conciliación que nos permite no sentirnos tan diferentes. Y a veces tan culpables, ¿no?, de cuando tenemos que dejar a los niños. Muy culpables, porque las mujeres tenemos unas grandes virtudes, yo creo que somos mucho más eficaces, somos mucho más eficientes, sobre todo a raíz de ser madres, sabemos que el tiempo es oro, pero sí que nos cuesta mucho delegar, nos cuesta mucho ceder ese papel, esas responsabilidades, sobre todo cuando se trata de nuestros hijos. A veces nos sentimos un poco culpables, ¿no?, cuando estamos, a lo mejor, trabajando y llaman del cole, dice, está enfermo, Marcos tiene un poco de fiebre, ¿no?, y dice, ¿quién va, mamá o papá? Bueno, pues aquí normalmente no van ni mamá ni papá. Tenemos la suerte de tener los padres de mi marido, mis padres, muy cerquita, y normalmente o acuden unos o acuden otros, y si ya, bueno, no se puede, pues entre él y yo nos compatibilizamos. Ni él en su empresa, ni yo en la mía en particular, tenemos ningún tipo de problema en ese aspecto, de cogernos un momento puntual para salir, ni por su parte ni por la mía nos ponen problema alguno. María, de repente, bueno, son dos, sois dos en el matrimonio, y de repente, pues en dos años casi, tres, familia numerosa, ¿cómo se lleva eso?, ¿cómo se organiza una familia? De golpe y a porrazo, pues tres pequeños. Muy complicado, la verdad es que la vida cambia mucho, la vida cambia muchísimo, no lo vamos a negar, pero no es muy diferente que el resto de las madres que compatibilizan el trabajo con la atención de los hijos. Pues el día a día haces malabarismos con el tiempo, nos convertimos en auténticas malabaristas del tiempo, pero yo creo que eso nos ha, nos facil, nos volvemos muchísimo más eficientes, muchísimo más eficaces, y yo he hecho la vista atrás ahora, y pienso qué hacía con todo ese tiempo cuando no tenía mis hijos, digo, Dios mío, me tenía que sobrar un montón, pues no, yo no me sentía que me sobrase tanto. ¡Gracias!